El Extraño Salvador por Eduardo McKenzie La imagen crística que los publicistas fabricaron de Salvador Allende, el gran campeón del humanismo marxismo latinoamericano, conoce actualmente un recentraje brutal saludable gracias a Víctor Farías, doctor en filosofía y profesor de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile. Farías es conocido internacionalmente por su obra Heidegger y el nazismo, escrito en la época en la que era investigador en la Friere Universitat de Berlín. Su libro suscrito en 1987, una fuerte polémica. En Allende, la cara oculta antisemitismo y eugenismo, ediciones Grances París 2006, Víctor Farías ventila uno de los aspectos más oscuros de la personalidad del fallecido presidente de Chile y revela las complicidades de Malmaduke Grover, el fundador del Partido Socialista Chileno, con la embajada nazi de Santiago en 1938. No sin dificultad, Farías desenterró el primer escrito científico de Allende, higiene mental y delincuencia que preconiza, entre otras cosas, el encarcelamiento definitivo a una categoría de pacientes pretendidamente incurables y el tratamiento autoritario de los toxicómanos y de quienes sufren enfermedades mentales vinculadas a desviaciones sexuales como la homosexualidad. Presentado en 1933 ante la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ese texto obtuso y muy mediocre, según Farías, explica que una de las causas naturales de la delincuencia es la raza, lo que predetermina genéticamente a los judíos a un determinado tipo de delincuencia. Los hebreos se caracterizan por formas determinadas de delito, estafa, falsedad, calumnia y sobre todo usura. Estos datos permiten pensar que hay una influencia de la raza sobre la delincuencia. El examen del contenido exacto de ese texto no se había hecho hasta hoy. En su tesis, Allende dice también que los gitanos constituyen habitualmente grupos delincuenciales donde reina la pereza, la cólera y la vanidad. Los homicidios son muy frecuentes entre ellos. Los árabes son, según él, imprevisivos, ociosos e inclinados al robo. El racismo naturalista y discriminatorio de Allende se extendía también a los otros seres humanos, bajo el pretexto de los llamados factores climáticos. Los italianos del sur, en oposición a los del norte y también los españoles, son, decía Allende, propensos a los crímenes pasionales de manera cruel y primitiva y son emocionalmente irresponsables. Gracias a un intercambio con especialistas italianos en historia de la medicina, Parías descubrió que Allende, en la redacción de su tesis, había copiado literalmente, sin citarlos o citándolos parcialmente, autores italianos discutibles como el frenólogo César Lombroso y el naturalista Nicolás Pende. Este último, un partidario de las leyes racistas de Mussolini, definía a los judíos como un corpúsculo exterior al pueblo italiano, Ario. Parías demuestra que José María Estampe, la otra fuente clave de Salvador Allende, que trabajaba sobre el tema de los pueblos étnicamente predispuestos al delito social, menciona en sus escritos solamente a los gitanos, a los hindúes y algunas tribus de bohemia, mientras que Allende completa la lista añadiendo mutuo propio a los judíos, haciendo así pasar al científico uruguayo por un antisemita. Estampe era en efecto un racista, pero no un antisemita como Allende. Parías concluye que hacer creer al lector que esa frase procede del profesor Estampe es una falsificación del texto con la intención evidente de añadir un crédito científico a una cruzada antisemita. El antisemitismo de Allende es en efecto extremo, ya que los argumentos fijados en su texto sobre los defectos supuestos de los judíos no son atribuibles a un antisemitismo cultural, sino son fundados sobre un análisis, como lo enfatiza Parías, sobre los antecedentes probablemente genéticos, como solo lo hacían en esa época los nazis alemanes. Con esos prejuicios racistas, Salvador Allende irá más lejos. En 1939, como ministro de salud del gobierno del Frente Popular, anuncia que su programa incluye la esterilización de los alienados mentales, es decir, los millares de chilenos, muchos de ellos niños. Ese dispositivo lo concibe Allende como un instrumento de defensa de la raza con un dispositivo coercitivo compuesto por medidas eugénicas negativas. Parías concluye, como todos los racistas extremos, Allende asigna a la raza un estatuto ontológico decisivo en todas las direcciones de la actividad humana. La falsedad, la estafa, la calumnia y para terminar la usura constituyen un abanico de deficiencias explicadas por la inmovilidad del destino genético. En ese caso, ni el arrepentimiento ni la proposición de cambio son posibles. Practicadas por la Alemania nazi desde julio de 1933 y rechazadas por la opinión pública internacional, las ideas eugenistas de Allende serán, sin embargo, el objeto de un programa de salud de inspiración totalitaria, pues Salvador Allende propone la esterilización masiva de los alienados mentales, no de manera voluntaria sino por la fuerza, contra la sentencia definitiva de esterilización, emitidas por el Tribunal de Esterilización. No podrá interponerse de recurso alguno. Artículo 18 del proyecto de ley del ministro Allende. Las afirmaciones de los agiógrafos sobre el compromiso de Allende con el marxismo en 1933, sin a pesar de sus graves hechos. La querella de Allende con el grupo marxista Avante, del cual él fue expulsado, podría ser la consecuencia de las verdaderas motivaciones de Allende en esa época. Él no habría sido expulsado por haberse negado a promover la formación de soviets, como dice su biografía oficial, sino por su antisemitismo y su interpretación reaccionaria de la ciencia psiquiátrica. Con gran habilidad, Allende abordará ese tema en 1971 en su entrevista con Regis Debray, diciéndole que él habría sido expulsado por su inclinación reaccionaria, aludiendo, claro está, a su negación de los soviets y no a sus chocantes tesis universitarias. Allende tuvo más suerte con el Partido Socialista. Desde abril de 1933 fue miembro fundador, jefe de célula y secretario de Estudios Sociales de la sección del Valparaíso y secretario de la provincia de Antofagasta. Si esos datos son ciertos, considera Farías, ni la veracidad de Allende ni la identidad política del Partido Socialista son firmes. Pero el antisemitismo, tara común del marxismo y del fascismo, es un defecto bastante visible entre los socialistas chilenos. Farías recuerda que Carlos Altamirano, el jefe histórico del Partido Socialista chileno, es el autor del texto antisemita más salvaje que haya escrito en Chile. En efecto, Altamirano revela en 1968 a un periodista que el peor de sus odios se dirige contra Moisés, el creador del judaísmo y de quien la religión judía recibe su nombre. Altamirano declaró, Moisés es un viejo desgraciado, un viejo impotente y amargado, y lo único que hizo fue traumatizar a la humanidad durante un periodo de 2000 años. Él no tiene perdón de Dios. Es un viejo impotente que no podría hacer nada, por eso para vengarse subió a una montaña donde reflexionó durante algunos días como sabemos y reapareció en seguida con sus diez mandamientos. No fornicar, no desear a la mujer de su prójimo, no mentir, no matar, no hacer esto, no hacer aquello. ¿Ha visto usted un viejo más desdichado? Él retiró de un golpe todo lo que la vida tiene de bueno. Habría que crear un gran movimiento destinado a enviar a Moisés al diablo. Hay también el expediente Walter Rauf. Este último, uno de los grandes criminales nazis, responsable y directo del asesinato de 100.000 judíos y creador por orden de Eichmann de un sistema de los camiones de gas, con los cuales fue exterminado medio millón de seres humanos. Vivía tranquilamente en Chile. Allende se había negado a entregarlo a la justicia internacional, a pesar de las gestiones de Simon Wiesenthal en ese sentido. Durante su calamitoso gobierno de 1970-1973, Salvador Allende protegió directa y deliberadamente a Walter Rauf. ¿Por qué? Según Farías, por las fuentes contribuciones de Rauf Allende durante la campaña electoral de 1969. En una obra anterior, intitulada Los nazis en Chile, Planeta Santiago 2003, Faría había revelado los vínculos entre el gobierno y el Frente Popular de Aguirre Cerda, 1938-1941, con los ministros de la Alemania nazi. En particular, la propuesta presentada por Malma de Grob a Tercer Reich, y comprometerse a realizar la totalidad de las importaciones del Estado chileno y de las empresas controladas por este con la Alemania nazi. Ello a cambio de la concesión de un crédito de 150 a 200 millones de marcos para comprar en Alemania productores militares e industriales. Grob había solicitado además la entrega de un soborno de 500 mil pesos para comprar las conciencias de los ministros socialistas, entre las cuales la de Salvador Allende. Farías publica en los anexos de su libro la copia al mensaje respectivo del diplomático alemán fechado el 21 de noviembre de 1938. Otro elemento que contribuirá a una inversión completa de la imagen de Salvador Allende son los vínculos probados de este con el gran capital chileno, la sociedad de importaciones y exportaciones Pelegrino Cariola, y su papel como accionista del diario Última Hora, del cual el líder socialista controlaba una parte del capital por un valor de 700 mil dólares. La obra de Víctor Farías no abarca la totalidad de la trayectoria política de Allende, la sumisión de éste ante las orientaciones extremistas de Fidel Castro, sobre todo durante la última fase del gobierno de la unidad popular, en la que se preparaba la retoma de la iniciativa por la fuerza, la destrucción, la economía, expropiaciones rampantes, y la nacionalización, siniglendización de las minas de cobre, así como la pobreza y la escasez alimentaria encuestas a la población, lo que los marxistas presentaban como una política de redistribución de la riqueza. Todo ello al aprender muy pronto al allendismo el control del Congreso y agudizar la ruptura del régimen con los partidos de oposición, con las clases medias y con una parte de la clase obrera, la cual no sostendrá a Allende en el momento del golpe de estado de Pinochet. Esa fue la falla principal de la carrera de Salvador Allende, por eso no era, desgraciadamente, el tema del libro de Farías, lo que constituye quizás su único efecto. Sin embargo, el autor aborda, al final de su investigación, el punto de la muerte del jefe de estado chileno. Él aporta el testimonio personal del doctor Carlos Marambío, uno de los dos médicos que practicaron la autopsia del cadáver de Allende. Dada la complejidad de la situación, preferimos informar verbalmente, sobre todo porque llegamos a la certeza absoluta de que la muerte no habría sido resultado de un suicidio. Era indudable que hubo una intervención de otras personas en los disparos mortales del claro marambío, pero como los otros militares realizan que serán acusados de haber cometido ese crimen, produjeron un segundo informe que será firmado solamente por Tobar, el otro médico, donde se menciona el suicidio de Salvador Allende. Sin hacer alusión a las recientes afirmaciones de algunos ex agentes castristas, hoy exiliados en Europa, sobre el asesinato de Allende en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973, por uno de sus guardaespaldas cubanos. Víctor Farías se suma al grupo de quienes piden que se haga toda la verdad sobre ese episodio de la biografía de Allende. Por lo demás, el libro de Víctor Farías merece ser leído con la mayor atención, sobre todo por parte de los políticos que deberían decidir un día si los numerosos lugares y calles francesas, europeas y latinoamericanas bautizadas Salvador Allende merecen seguir bajo tal denominación.